Duerme soñando con tus ojos tan plenos despiertos Con tu corazón lleno y radiante, alucinante, tan lleno de amor La vida, la vida, la vida que es la vida Tratar de entenderla se nos va a la propia vida Tan simple, tan fuerte, tan llanamente suerte Lo que acontece en preparación de la muerte Pero es absurdo ocuparte de este estudio Cada año, segundo, segundo No es tan profundo dormir soñando En la respuesta tal vez es errónea, tal vez es correcta Sueña la parte presente y no del futuro Porque de esto nunca estás tan seguro Acá tus enojos, si se lleven libre Afuera tus despojos, llena tus maletas de responsabilidad Deja para mañana tu personalidad Así tú sientes una contradicción Que al dormir te desperta y al despertar te duerme Tal vez si lo dices no eres tan inteligente La gente solo observa la ropa y los hechos Más nunca sienten lo que hay dentro de sus pechos No existe entre ellos una real conexión Pues creen tener siempre la razón La razón justa y procesadora De lo correcto que se hace a cada hora Pero en este sueño tú estás sumergido Más no te sientas nunca afligido Porque con este sueño tú estás protegido Y aunque te sientas un poco distante Tu alma lo dices a cada instante Duerme soñando Con tus ojos tan plenos despiertos Con tu corazón lleno y radiante Alucinante Tan lleno de amor Lleno de amor Tan lleno de amor Lleno de amor La vida, la vida, la vida, la vida La vida, la vida, la vida que es la vida No estoy tan convencido No estoy tan convencido de vivir en esta vida No estoy tan convencido de vivir Duerme soñando Con tus ojos tan plenos despiertos Con tu corazón lleno y radiante Alucinante Tan lleno de amor Lleno de amor Lleno de amor Tan lleno de amor Tan lleno de amor Duerme soñando Con tus ojos tan plenos despiertos Mi corazón lleno y radiante Alucinante Tan lleno de amor Lleno de amor Tan lleno de amor Lleno de amor Lleno de amor Lleno de amor ¡Ey!